Hablando un poco de las jornadas de Malur, ¿cómo te han descubrido las de este año? Bien, me han descubrido bien. Sobre todo, si haces un análisis cuantitativo de gente, la verdad es que es un éxito porque es la primera vez que en Eutópics queda gente sin entrar. El último día con Javier Reverte... Unas 400 personas casi. 253 en la sala principal y luego más o menos unas 100 personas divididas en los espacios y luego hubo gente que se quedó sin entrar. Y luego los otros días también con los demás ponentes hemos rondado, incluso superaron los 200 personas que han venido a ver las charlas. Desde ese punto, muy bien. Pero bueno, no todos los análisis tienen que ser cuantitativos. A mí, por ejemplo, no me suele gustar hacer ese tipo de análisis. Yo creo que, en general, las jornadas, sobre todo por la calidad de los ponentes, estén en el sien excepcionales. A ver, tiene un valor seguro. Román ha sido una sorpresa muy agradable. Ángel Puerdos siempre tiene mucho que contar. Y Anchón Arza también ha sido una sorpresa muy agradable. Entonces, si hacemos un conjunto tanto cuantitativo como cualitativo, yo creo que es lo mejor. ¿Y de regir una charla este año ha sido la que más os ha sorprendido o la que más ha gustado en general? Yo me quedo con la del jueves, con la de Caminos de Agua, de Román Morales. Me parecía un tío, primero, como persona chapó. Como persona chapó. Y luego, lo que más me sorprendió, bueno, por una parte, que todo lo que contaba era muy creíble, es decir, sus aventuras, por llamarlo de alguna manera, son muy creíbles porque él las ha vivido con mucha pasión. Y luego, el dominio del lenguaje que tenía era preciso y precioso. O sea, era muy bueno dando los detalles, haciéndome los detalles. Y luego ese deje canario que tiene, esas cosas, tomarlo de los canarios, que a mí me gusta mucho, pues le dio una traza pintoresca a la charla. Yo me quedo con esa charla. Y luego la gente, te disfruta de mucho, fue una charla quizás más emotiva, la banchonaza. Por la vivencia que ha tenido, por las circunstancias a las que vino. Entonces, fue una cosa que a la gente también le motivó bastante, ¿no? Hubo gente, incluso, que sacó alguna lagrimita cuando estuvo yéndole la charla. Pero son dos tipos diferentes. La de Anson Alfa, que fue más emotiva de vivencias personales. Y la de Román, que fue más su viaje, su vida interior, o sea, su idea de viajar. Y, por ejemplo, este año, Javier Reberte ha repetido. ¿Por qué creéis que a la gente le gusta tanto venir a las charlas? Bueno, a ver, es un tema en que todo el mundo se puede sentir partícipe, todo el mundo ha viajado. O sea, tú mismo ha viajado. Entonces, en función del tema que toques, te va a venir más gente o menos gente. En función del ponente que toques, te va a venir más gente o menos gente. Pero es un tema divulgativo que llega a todo el mundo y que estamos viendo que gusta a todo el mundo. Porque, bueno, si tú haces un análisis de la gente, esto se lo hace muy bien, ¿eh? Un análisis de la gente que viene a la charla es gente, para que me entiendas bien, de todos los colores y todos los sabores. No es gente especializada, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito de Amalur se debe a su vez, luego, atractivo y algo que la gente lo puede, bueno, lo puede interiorizar como una vivienda. Bueno, bueno, si a mí te gusta ver a clientes que, bueno, pues, que no te has vivido, o que has visto por televisión, etc. Yo creo que el éxito, a grandes rasgos, María, se debe a eso. El tema de este año ha sido los ríos, urbidea que nos quiera. ¿Cómo así se os ha ocurrido esta idea? Una larga historia. Es una larga historia. Bueno, miento. Bueno, es una larga historia, porque justo cuando terminamos las charlas del año pasado, lo que solemos hacer siempre es, dejamos un pequeño espacio de tiempo, pues, para, digamos, oxigenarnos un poquito, y al mes, mes y medio, nos solemos juntar otra vez, pues, para hacer una especie de elaboración y poner, bueno, pues, estructurar un poco las jornadas del próximo año, ¿no? Bueno, este año lo hicimos, y el primer tema sobre el que íbamos a trabajar era este mismo, ¿eh? Inclusive se hablaron ponentes que han venido a este año. Las cosas se fueron enrareciendo de tal manera que nos empezaron a caer ponentes, porque esto no es tan fácil como coger un teléfono y decir, oye, Javier Reverte, ¿por qué no vienes aquí el día 7 de agosto y el 7 de mayo de una charla? Esto es bastante más complicado que todo eso, ¿eh? Entonces, pasamos por uno, por dos, por tres, por cuatro y por cinco intentos de jornadas, porque el momento que te falla una, se te caen todos. Y al final, pues, una larga historia, etc., volvimos, prácticamente, a poder recuperar la idea inicial. No con todos los ponentes, pero volvimos a recuperar la idea inicial. Los riesgos son muy atractivos, nos dan mucho juego, y pensamos, además, que eran unas jornadas como muy rebeldes, ¿no? Si a todo esto, si a estas dificultades le añades, que las jornadas de Amalur tenían que ser esta semana, como estamos haciendo esta entrevista, ten en cuenta que mañana vuelva, tuvimos que cambiar todo con un teléfono en media hora, con un teléfono en media hora. Pero bueno, fue muy claro, nosotros lo hablamos, todo lo malo ya ha pasado. A partir de ahí... Peor que no puede ser. Peor que no puede ser. ¿Qué expectativas? Usted supongo que tendréis unas expectativas con estas jornadas. ¿Se han cumplido? Hombre, las expectativas son siempre, primero, lograr los ponentes que queremos que sean, que suele ser bastante complicado. Y luego, que esas charlas, bueno, intentar hablar con los ponentes, qué tipo de charla van a dar, si va a ser con películas o diapositivas, o sólo hablar. Sobre el tema ese, aparte, pues empezar a dividir un poco en temas, para que no se repita el mismo tema en las diferentes charlas. Y luego ya, la expectativa de la gente es saber qué ponentes pueden seguir. Primero, que sepan del tema. Segundo, que sepan exponerlo. Que parece fácil, pero es. Y luego, claro, que sepan transmitirlo a la gente. Nosotros hemos tenido ponentes que sabían muchísimo sobre un tema, pero luego no sabían transmitirlo a la gente. Entonces queda una charla un poco pobre. O sea, da mucha información, pero la gente se queda como... como está en cada... Es muy difícil. Entonces, el problema suele ser ese. Y luego, a la gente es creativa, es que la gente le guste y la gente no. ¿Tú a cuántas conferencias has tenido? Yo, pues, a dos. ¿Qué te ha parecido? La de Javier Roberto muy buena. Muy buena. Muy buena. Me gustó mucho. Me pareció que en su justo momento decía lo que tenía que decir, o el chiste, o el taco, o contar la historia. ¿Y en el cuadro más bien este? Ángel Cuervo. ¿Qué te gustó? Me gustó que era un poco más lenta. Un poco más lenta. Se te hizo más larga. Sí. Es la diferencia. Ahí has visto la diferencia. Ángel tiene mucho que contar, pero no es tan profesional, aunque no lo hizo mal, ¿eh? Pero no es tan profesional o no tiene la, digamos, el saber estar que tiene un Javier Roberto delante de 400 o de 300 personas. Fíjate, se quedó gratamente impresionado que Javier Roberto estuvo aquí hace siete años. Cuando estuvo hace siete años, en las primeras jornadas de Amalur llenó la sala de cultura, porque era muchísimo más pequeña. Están 120 personas solamente. Y llenó, que nunca se había visto, lo que es el pasillo de la calle, lo que es justo la casa de Escolapius, el pasillo, el callejón, eso. Y la gente le escuchó desde ahí. Y bueno, yo creo que no os acordáis un poco de ese detalle. Y venía ahora, y la semana pasada había estado en una charla en Madrid para la Fundación Mafia. Y venía emocionado porque había conseguido meter a 180 personas en Madrid. Y cuando vino aquí y vio tanta gente, dijo, Alberto, vamos a tener una cerveza por el niño estético. Entonces, claro, él se quedó gratamente alucinado, ¿no? Fíjate, pues un pueblo como Astorosa, que de repente pudiese meter a tanta gente aquí. Eso lo dice también mucho de la gente que viene a las jornadas. Entonces, no sé cómo habéis preguntado, pero no... No, las expectativas. Buenas, gracias. Más, María. Acerca de Amalur, esto es todo.